El diputado federal del Partido Acción Nacional, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, aseguró que este martes es crucial en el Senado, en donde el PRI podría votar en contra de la iniciativa anticorrupción, a pesar de que en la Cámara de Diputados votaron a favor. Y si mañana no pasara esta reforma que les enviamos desde la Cámara de Diputados, habrá que preocuparnos, porque entonces la impunidad, la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas no será lo que hoy los mexicanos nos exigen que se vote a favor. Les doy un dato, hoy los gobernadores no quieren que todo el recurso que se les entrega por parte de la Federación para beneficio social se audite. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántos millones de pesos si van directamente en beneficio a la gente y cuántos muchos millones de pesos se entregan de manera indiscriminada a través de otros esquemas, por ejemplo. En Durango nos critican, y traigo a colación a Odniel García, cuando era presidente del PRI decía, es que los del PAN no le llevan despensas, ni zarapes, ni ayuda a la gente en todo el Estado. Es muy fácil regalar lo que no es de uno. Ojalá no haya sido con esos recursos de la Federación a la entidad que es Durango, de donde obtenían año con año y durante los 365 días, despensas, zarapes, agua, víveres y toda cuanta cosa se les ocurría entregar, criticando que nosotros no lo hacíamos. Para Grupo Garza Limón, en imágenes de Juan Carlos Hernández, Uriel Blanco, reportero.